Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal One Seas. Amigos, el día de hoy nos vamos al estadio. ¿Dónde nos vamos? Como pueden ver amigos, somos hinchas. El topado Bolívar, ¿no? Así que no me agarren broncas si es que son de pie o de otros equipos. Solo es fútbol. Bueno amigos, opinando un poco sobre el partido de ida para los que son de aquí de Bolivia. En cuartos de final, el partido de Bolívar terminó 1-0 en contra. Y fue el otro equipo que cometió falta, se fue expulsado, mostraron fotos y demás. Incluso suspendieron al árbitro. Pero creo que aquí no hay que quitar el mérito al otro equipo, ¿no? Que fue el que ganó y Bolívar cayó en el juego, ¿no? Y eso no puede pasar. Así que nada que decir, los puntos se ganan en cancha y ya están ganados. El partido de ida ganaron por 1-0. Ahora la vuelta, como es por diferencia de goles, esperemos ganar por una buena cantidad de goles y clasificar, ¿no? El partido es a las 7 de la noche, son las 6.45. Tenemos 15 minutos para llegar, estamos aquí por el Prado. Y esperamos poder llegar a tiempo, ¿no? Tal vez lleguemos un poquito atrasados, pero igual vamos a ir. ¿Qué? ¿No tienen que olvidarse cuando van al estadio? La radio. Tienen que traerse siempre a su radio porque si no, no escucharían. Si tienen que traerse su radio. Es aburrido, amigos, ir al estadio sin la radio, ¿no? Sin escuchar el relato, sin nada. Por ejemplo, cuando lo ves por TV, ves comentarios y demás. Así que la radio es importante. ¿Qué hay aquí? El presidente de Estados Unidos llegó, creo. Ah, no, no es. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestro cántico. Y vamos, vamos a caer. Campeón. Campeón. Y vamos, vamos a caer. Campeón. Campeón. Nos atrasamos, ya sale el equipo. Pero estamos cerca ya. No se olviden la radita, ya saben. El desayuno yungueño. Aquí en Bolivia es el único lugar donde se venden desayunos. En la noche. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir la entrada. El precio normal era 40 bolivianos. No sabemos si encontraremos entradas en boleterías. O tal vez los revendedores ya son los que están vendiendo, ¿no? Amigos, aquí afuera, en la plaza del estadio, se pueden hacer compras. Ahí está. Vean. Ahí tenemos las camisetas. Tenemos las trompetitas, los sombreritos. A 20 bolivianos los sombreritos. Vean las casacitas, vean bien, las chamarritas, las casacitas. Vean bien, las boleras, barlequines, chalinas, a 10 pesitos, a 10, a 10. Vamos a ver cómo se dan las entradas, a ver si conseguimos. Al parecer sí están vendiendo todavía entradas en boletería. Así que vamos a ir ahí. Nos dicen que niños pagan entradas a partir de los 5 años. Así que tendremos que comprar dos entradas. Bueno, vamos a comprar entradas. Aquí no está tan larga la fila, porque están vendiendo a 45 bolivianos ya. Y el precio normal es 40. Ya compramos nuestra entrada, 40 bolivianos. Bolívar versus Bolu-Bolo. Ahora hacer la fila para entrar. Le pinto la bandera del Bolívar. Le pinto la bandera del Bolívar. No quiere que le pinte la bandera del Bolívar. Aquí afuera venden los platoformos para sentarse a dos bolivianos. Ya no hay espacio ya. Está todo lleno. Lleno y lleno. Vamos a subir. Ya comenzaron con los problemas, los reclamos. Amigos, Bolívar ataca y ataca, pero no puede. Se han cerrado bien. Se han cerrado bien el otro equipo. El Barra ha llamado al árbitro. El Barra ha llamado al árbitro a aparecer. O es que hay problemas en la banca. Amigos, en el primer tiempo no hubo jugadas de peligro. Más que un penal que cobraron a Bolívar. Después lo anularon con el Barra. Y ahí fue, ¿no? Y el gol de San Antonio que... Tampoco puede grabar, lo menos. Gol de Bolo Bolo. Gol de Bolo Bolo. Un descuido. Gol de Bolo. Gol. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Amigos, durante el segundo tiempo no hubo muchas sesiones de peligro, más era lo que pasaba en el piso los jugadores de San Antonio, y bueno, y el árbitro tampoco que ayudaba, pero tampoco fue que Bolívar haya hecho méritos, ¿no? Salvo en un minuto 90 que hizo el gol que todos esperábamos y pensábamos que se podía hacer una remontada. ¡Bol! ¡Cáralo, hijos! Después del gol que daba nueve minutos de sedición, pero no pudieron lograr la hazaña, reforzar por verlo a los penales. ¿Qué tal el partido? ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Estaba bueno, estaba bien el partido! La verdad, triste por la eliminación de mi equipo. Así es el fútbol, ¿no? ¡Felicidades a Boluguno! Hicieron su trabajo en cancha, ¿no? Tenían que aguantar, y lo hicieron. ¡Felicidades a Boluguno, amigos! Y bueno, a seguir pensando que todavía tenemos Copa Libertadores, y se viene un campeonato más, ¿no? Este año, así que... Bueno, amigos, a seguir. No puedo decir nada más, la verdad. Estoy triste, triste. Es así el fútbol, amigos. Es así. Quedan cuatro equipos todavía. Ya vamos a esperar quién sea el campeón, ¿no? El trabajo de un equipo es hacer lo que pueda para clasificar, y... Ese fue su trabajo. Y se tiraron al piso, hicieron hora, pelearon y todo, pero... Es lo que hay, amigos. Así que felicidades, Bolugulo. Y bueno, amigos. Histórico, ¿no? Un equipo que recién ascendió, está jugando semifinales de la Copa de la Liga. Y buena hora. Nos vemos. Nos vemos. Suscríbanse, denle like. Bueno, amigos, así es. A pesar de la derrota, seguimos apoyando a nuestro equipo. Viva Bolívar, carajo. Una noche triste. Una noche fría. Y lo peor es que vamos a tener que aguantar los memes, las burlas, las críticas de la vereda del frente, ¿no? Es típico, sí, en el fútbol, amigos. Tenemos que aguantar, tenemos que aceptarlo.